Yo la recuerdo como si fuera ayer Está presente desde el día en que la vi En mi memoria llegó su imagen grabada Sé que haría si la viera otra vez En un instante yo me enamoré Fue como si el destino la pusiera frente a mí Hoy solo quiero encontrarla de nuevo Para decirle que no puedo olvidar Sus labios insinuantes Y no puedo olvidar sus grandes ojos penetrantes Y no olvido los risos de su cabello largo Si la viera otra vez Si la viera Que me cautivó su figura elegante Y me enamoró su rostro apulgurante Fue como encontrar la mujer de mis sueños Si la viera otra vez Si la viera Que no puedo olvidar Sus labios insinuantes Y no puedo olvidar sus grandes ojos penetrantes Y no olvido los risos de su cabello largo Si la viera otra vez Si la viera Que no puedo olvidar sus labios insinuantes Si la viera Si la viera Si la viera Yo no sé ¿Qué haría? Si la viera Si la viera Le ofrecería a mi amor Si algún día Vuelva a encontrarla Y juraría ante el creador nunca, 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 nunca dejarla Si la viera otra vez Yo no sé qué haría si la viera otra vez Paso las noches soñando que la estoy amando y que está en mis brazos Y luego al despertar quisiera cerrar mis ojos y volver a soñar Suprema Si la viera otra vez Yo no sé qué haría Si la viera otra vez Le contaría mis sueños Le entregaría mi vida Le propondría al oído que fuera mía Que sea mi esposa y mi querida Si la viera otra vez Si la viera otra vez El destino fue mi aliado al ponerla frente a mí Quizás si le hubiese hablado me había dicho que sí Ni salida ni siquiera ¿Quién